Bueno, pues aquí tenemos el segundo día de preparación de práctica. Para nosotros es un gusto presentar el día de hoy a Daniel Miro Valle Rodríguez, que nos va a presentar. Hola, ¿qué haces? Una plática sobre el libro, que espero que nos guste y que le olviden. Muchas gracias. Bueno, gracias a los organizadores de la clave por la invitación. Bueno, preparé esta plática de la manera más integral que pude para que todos lo puedan invitar. Había puesto en las notas que hay como de cuartos antes y en adelante, pero pues aún así vamos a hacer una pequeña nota. ¿Quiénes son de matemáticas? ¿Ésica? ¿Estás usando el doctor? ¿Quiénes son mayor o igual a cuartos antes? Ah, bueno. Entonces vamos a hablar sobre las actividades. Esto es algo que necesitan para entender la charla. Cálculo 3, que todos ya lo hemos llevado. Álgebra lineal, si me imagino que también. Y un poco de imaginación. Entonces vamos a comenzar con... La vamos a dividir en cuatro partes la charla, ¿no? Primero les voy a dar como unos preliminares. No voy a pasar directamente a aces fibrados, sino que vamos a ver preliminares. Luego aces y luego unas aplicaciones breves de los aces, ¿ok? Entonces para entender qué son los aces fibrados, vamos a ver de qué están hechos. La primera que tenemos es la de variedad. Entonces una variedad es un espacio político de falso que localmente es muy parecido a un ambiente. O sea que tú te vas a una vecindad abierta de ese espacio y le puedes asignar un homomotismo a ARN. ¿Ok? Eso es una variedad. Luego, ¿cómo atendemos a las variedades? Pues tenemos que jalarlas al espacio que nosotros conocemos y que vamos a manejar. Entonces por eso vamos a definir las cartas de una variedad. La carta de una variedad va a ser una pareja de cosas. La primera cosa es un abierto y la segunda es el homomotismo que les digo. Entonces vamos a tener. Por lo general se dibujan así como paracaídas. Esta va a ser mi variedad, la voy a llamar M. Esta va a ser mi linea abierta. Y de aquí pues voy a lanzar un homomotismo. Hacia el espacio vectorial que conozco y puedo trabajar. Hacia RM. Voy a asignar esta letrita para ser congruente con la M de la variedad. Digan ARN si quieres, es más familiar para usted. Pero eso es lo que tenemos. Esta es mi variedad. Esta es mi carta de variedad. El abierto con el homomotismo. Ahora, como estamos definiendo el espacio de variedad con esas, si localmente lo estamos atrapando localmente, queremos que esté bien definido. Entonces queremos ver qué pasa en las intersecciones de veces en áreas. Es que hay en nuestras lápiz, igual y la definición como que se enchueca o algo. Tenemos que ver que esté bien. Para eso necesito definir lo que es un cambio de coordenadas. Entonces, un cambio de coordenadas, lo voy a llamar a lo siguiente. Bueno. Dadas dos cartas de mi variedad, dos abiertos, dos homomotismos correspondientes, el cambio de coordenadas va a ser el mapeo que cambia las coordenadas de un lugar a otro. ¿Cómo? ¿Cómo? Esta sería mi vecindad U, mi vecindad T. Este sería mi memorismo FI. Mi primera carta, ¿no? Mi segunda carta la voy a llamar B de TSI. Desde la segunda, desde el segundo dominio de la carta me va a llamar B de TSI. Ahí va, ¿verdad? ¿Ok? Y mi cambio de coordenadas va a ser, bueno, yo ya bajé un abierto para acá. Lo estoy viendo de esta manera. Ahí va, ¿verdad? Ya va a caer otro abierto para acá. Lo que quiero ver es qué pasa en nuestras lápiz. Entonces me voy a ir moviendo de un espacio a otro. O sea, ya definí un cambio de una coordenada aquí y otra de acá. Entonces, ¿qué pasa si me quiero mover de una a otra? Me voy a ir así, pero con respecto a la variedad. O sea, paso por ella. Entonces me regreso, me bajo y ya llegué. Entonces, si quiero pasar de aquí para acá, lo que voy a hacer es inversa, compuesta con 5. Y de regreso, sale lo mismo. Inversa, compuesta con 5. A estos mapeos son a los que les voy a llamar cambio de coordenadas. Vamos, ahora, ¿cómo va a hacer? Ok, ya tenemos las cartas, ya tenemos los cambios. ¿Qué puedo hacer con esos abiertitos? Pues definir el atras de una variedad. ¿Qué va a hacer el atras de una variedad? Pues va a ser una cubierta abierta. Que además cumple otras cosas. Bueno, el primer punto es ser cubierta abierta. ¿Están de acuerdo? Todas las subalbitas, tapan la variedad. Son abiertos. La segunda es que todos los cambios de coordenadas son lisas. O de clases infinitas. O diferenciadas. Entonces, esa función, estas punturas que pusimos ahí, tienen que ser lisas. ¿Ok? Y ya, eso es un atlas. De una variedad. Y ahora, ¿cómo vamos a definir a una variedad lisa? Pues es aquella que tiene hace nada un atlas. Pero no solo un atlas, sino que un atlas nacional. ¿Qué quiero decir esto? Que yo le estoy definiendo la variedad y el atlas más grande que lo puedo definir. Que si encuentre cualquier otra carta y el hemorfismo, ARN, ese está metido en el atlas. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una variedad lisa o de dimensión m. En este caso, tampoco lo digo, con el atlas más grande. ¿Ok? ¿Es claro? Luego, pues ya se ve muy bonito la definición, pero vamos a ver ese tema. ¿Ok? El primer ejemplo, pues, el más fácil de verlo. GRN, es una variedad. Vamos a ver cómo se define su atlas, ¿no? Entonces, el atlas, el ADN, vamos a estar reunidos a la carta, que es una pareja de cosas. ¿Quién creen que va a ser el abierto? RN, ¿no? ¿Y el hemorfismo? ¿Qué va a R? La herida. Y se ronda, por ejemplo, un espacio vectorial de dimensión n sobre la cuerda. A ver, si yo estoy en un espacio vectorial, tenemos una base canónica del espacio, y todo vectorcito de ahí adentro, pues se puede ver como una combinación linea de esos elementos, ¿cierto? Entonces, yo sé que si B es un espacio vectorial, B es base de B. Entonces, V es base de B. Entonces, el homomorfismo, todavía no defino el abierto, bueno, el abierto va a ser el B, ¿no? Pero, ¿cómo defino el homomorfismo? Voy a tomar un vectorcito y lo voy a destinar el vector de coeficientes que lo hacen el vector. ¿Sí? Sí, claro. Ese sería el mío, mi ojo, ¿no? Y el abierto, pues, es base. Entonces, mi atlas, para el espacio vectorial, tiene ese abierto y ese abierto. Ahí en el abierto. ¿De acuerdo? ¿Sí es clara? luego el último que va a ser el ejemplo que vamos a usar también para los haces fibrados es una esfera definida como variedad ok a ver entonces, ¿cómo se imaginan que voy a definir los abiertos en la esfera? imagínense la esfera es el 2 y una sabanita que la cubre excepto Apolo 1 esa es una abierta y otra sabanita que la cubre excepto Apolo Norte allá tengo dos abiertos que forman una cubierta abierta de la esfera que es el Atlas son los abiertos del Atlas entonces, esos van a ser Pobro ahí vamos a tener el Atlas se lo voy a tener dos cartas la sabanita de arriba le voy a poner bueno, regresen y más y más para la que cubre desde abajo y no tope el colono y menos y menos y menos para la otra esta van a ser mis dos cartas que hacen el Atlas y los homomofismos uno va a ser la playa es un misterio gráfica el otro y el otro así me voy de la variedad en un Rn en este caso es mi n igual a 2 es mi variedad con la dimensión 2 ok en el memorismo y más así siguen y el fin menos ya tenemos un miedo nuestro Atlas de la variedad que es esto ok ahora para ya entrar en materia vamos a ver curvas equivalentes ¿qué son dos curvas equivalentes? pues en una variedad en una variedad a ver es esto por aquí para ver si una curva es una función un mapeo que va desde R hacia donde quieras hasta la curva ¿no? entonces estamos aquí voy a marcar hasta la realidad esa curva va a estar acá ¿se alcanza a ver el azul? no este yo 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 esta esta entonces mi curva en el 0 va a llegar a un punto de la variedad ¿ah? un punto distinguido que quiero tener ahí está y luego voy a pasar otra curva por ahí mismo ¿qué es que se será? que la llamo beta ahora estoy en la variedad y también sé que puedo bajarme a una media ¿cierto? con el anomotismo que yo digo debajo aquí aquí voy a tener la pita con la carreta y aquí un metro tangente entonces ¿cómo digo que dos curvas son equivalentes en la variedad? cuando a la hora de bajarlas los vectores tangentes son el mismo en el 0 entonces entonces nos vamos a ir con fin ¿no? entonces el número alfa como fin derivada en el 0 es lo mismo ahora la mitad como fin derivada en el 0 el metro tangente es el mismo ¿sí es claro? eso son dos curvas equivalentes ahora como estoy definiendo equivalencia de curvas pues voy a llegar a clases equivalentes ¿de acuerdo? estoy así como que construyendo las cuatro entonces ¿qué va a ser una clase equivalencia de estas curvas? un espacio tangente a la variedad en este punto ¿ok? esa es nuestra siguiente definición espacio tangente ¿ok? ¿sí vamos bien? bien ok ejemplos de espacios tangentes a ver ¿cómo que sería el espacio tangente? ¿qué sería el espacio tangente de Rn? ahora lo vamos a denotar así el espacio tangente de esta variedad en este punto Tpn ajá con Tx ¿de acuerdo? entonces estoy trabajando con Rn me noto Tpn al espacio tangente de Rn en cualquier punto ¿ok? el espacio tangente del espacio del mismo ¿por qué? porque ya estoy aquí pero paso con el memorismo identidad ¿cierto? pues voy a tener como el mismo este mismo dibujo acá arriba ¿están de acuerdo? entonces pues claramente las curvas las clases de equivalencia de curvas pues son las mismas ¿no? que defino acá arriba ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? Dpn es Srn ¿están de acuerdo? es fácil verlo así como intuitivamente ¿no? si por ejemplo estás en R2 tienes un plano tangente de R2 como que el mismo el espacio tangente ¿sí lo ven? bueno pero el que sigue es Tpc2 ese también es fácil de ver es bueno es fácil de imaginar ¿quién le da la esfera? ¿se no? agarra cualquier poquito en ella un vector tangente o sea otro ese es el ejercito donde vive en el ángel en un plano tangente ¿cierto? y este plano es ese con el número de dos ¿sí? bueno ahorita pasamos a más partes entonces así como efectivo ¿quedó claro? el dibujo ok entonces comenzamos con la definición de arcio grado que es el tema de la charla entonces necesitamos como cinco elementos para definir nuestro arcio grado que van a ser tres variedades una proyección de las y un grupo estructural pues por eso definimos las variedades porque vamos a trabajar con ellas por eso es necesario que sepan la altura lineal para usar el grupo estructural y ya no entonces vamos a manejar una cosa que se llama el espacio total lo que el espacio lo hace la fibra y se los pongo bien para que vean arriba 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 porque se lo juntaba arriba va a estar el espacio total abajo se junta el espacio base ambos son variedades esta cosa hace la resolución de las ¿de acuerdo? y estas luminitas van a ser como las fibras ¿de acuerdo? entonces eso es lo que tenemos aquí están la variedad sota hecha de variedad citas y la variedad de abajo ahí van tres variedades la proyección de las y el grupo estructural mantenga normalmente porque al final vamos a hacer el ejemplo aquí no se ve están de acuerdo ahora el otro dibujo que me sirve para explicarles más a las fibradas es esto ver las fibras no como la milicuena pero las como de la gente así raro ya puse ahí la primera eso es algo que se le damos ahora las condiciones que cumple la ciudad la primera es que la ciudad es localmente trivial eso que quiere decir que localmente esta cosa esta cosa el espacio total se puede ver como un producto cartesiano de espacios eso es lo que significa que sea localmente trivial que es el diagrama con mute ahora vamos a ver ahora vamos a ver cuáles son los efectos entonces aquí está mi espacio total todos alcanzan a ver a estas rayitas verdes fíjense bien digamos que aquí tenemos un poquito entonces arriba voy a tener la porción de las que le corresponde a los abiertos de abajo entonces esta rayita verde se va a llamar fibra que le corresponde al punto X que va a ser una proyección de las si yo proyecto toda esta fibra ya vuelvo esa es la idea una proyección de las si lo podemos ver por puntitos y por más puntitos que sería como un conjunto abierto ¿cierto? entonces la porción de fibra que le corresponde a U está acá arriba esta esa es la porción de fibra que le corresponde a U son estas rositas que las vamos a denotar como la brega de U que ya está escrito ahí ¿seguido? esos UJ son los abiertos de la variedad de abajo que les estoy quitando ¿qué es la resta? entonces para que se vea localmente como un producto de para que sea en un espacio pues ¿qué quiere decir que yo con el propio motrismo me paso a verlo pues como un cilindro ¿no? si U es un un abierto que estoy dibujando así más o menos circular y quiero hacer UJ la fibra la fibra sobre la raya ¿no? vamos a hacer ver pues hago un cruz raya o sea se hace como un cilindro pero en el mismo en el mismo ¿están de acuerdo? entonces esta es como la versión destructiva del haz vectoriano porque en realidad adentro está así tenemos como que lo estoy desdoblando así para que vean que efectivamente pues U con la figura de esta carrera ajá entonces U con la figura y luego con este otro memoriz ¿no? sí con lo que al resultado la UJ es esta de acá voy a ir a poner otra UJ y ya no alcanzan a ver eso ¿ok? bueno es lo mismo pero de este lado con otro remortismo para la descendente entonces me regreso a la porción que le corresponde a B en el haz bajo la previa de P y la hago los B entonces si tengo B y es B ¿sí? ¿es claro? bueno ¿sí? 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 la siguiente diagrama conjunta y entonces de ahí en los cilindritos de un cruz de la fibra bajo la proyección 1 ¿a dónde llego? pues a 1 entonces no la proyección 1 y bajo la proyección de las estoy acá pues también llego a 1 ¿cierto? es uno luego la siguiente condición de las fibra 2 que son las funciones de transición le puse así porque más allá eso es un poco complicado entonces mejor lo vamos a ver en ejemplo más adelante pero tomen en cuenta ¿se acuerdan que les dije que se mantuvieran en la mente al grupo estructural? pues está relacionado con las funciones de transición esa es otra condición que va a salir de la ciudad pero mientras tanto lo importante es que entiendan bien ese dibujo ¿sí? ok luego ya definimos a la ciudad ahora como con las variedades que también está hecho de variedades pues definimos las cartas de la ciudad entonces las cartas de la ciudad también van a ser pareja de cosas y abiertos con homomorfismo pero no confundir que los homomorfismos ya no son tan sencillos como el dibujo y la variedad porque van del paracaídas de la variedad estos homomorfismos son esos de allá los del diagrama con un termino entonces van de la re imagen del lado van de la porción de fibra de 1 al cruce ok su fuerza con los dos con los dos con los dos creo que la es la cosa es el fin que se después de carta queremos cambio de coordenadas bueno aquí le llamé cambio de coordenadas porque es como un cambio de coordenadas pero vamos a ir de un cilindro a otro con los homogotismos nuevos pasando por el as pasando por el espacio total de las entonces este es mi cambio de coordenadas de aquí para allá me regreso con inversa de pi llevo al espacio total de las y me voy con cilindro y ya es mi cambio ¿sí? luego de cambio entonces también para el as y el grado vamos a tener un atlas ¿qué va a ser un atlas? pues igual una cubierta abierta para el as una cubierta abierta para el espacio base del as si el espacio base se cubre por los abiertitos y los cambios de coordenadas son los homogotismos para cada para cada punto en los tres lápiz de donde de los abiertos del espacio base ¿ok? bueno así es claro ¿me entienden? ¿qué? y también vamos a definir al asumbrador liso pues mi asumbrador liso tiene asignado un atlas maximal ¿qué más? ¿por qué es liso? pues porque las funciones son dichromotismos siempre que hablamos de liso o infinito es pues diferenciable dichromotismo ¿sí? ¿si todos saben lo que es un dichromotismo? es un homio diferenciado un homio es con la función directiva y el tipo mismo es directivo con todo diferenciable y con la inversa diferenciable cuando ustedes estudian asesorado si ya las están estudiando ah se darán cuenta que la notación no es como la puse en las diapos esto es lo que es es una notación que me gusta para el asumbrador es el espacio total el espacio bajo la proyección de las el grupo estructural y la puse pero la notación coloquial de las escuras es así pide ahí que es esta este o lo pueden encontrar así desglosando todos los elementos o nada más así con este cuando el grupo estructural no se especifica pues quiere decir que yo tengo el grupo de biografismos de la fibra y la tercera es la definición de ases vectorial que también luego antes de estudiar ases figurados primero se estudian ases vectoriales que es un caso para un grupo de ases figurados es un as figurado con fibra típica hay un grupo estructural que es el general lineal o sea todas las matrices cuadradas y verticales ¿sí? pero puse esta proposición para ya entrar en materia de las funciones de transición no me deja más volando a ver entonces tengo una sectorial liso de rango 9 o sea tengo ese dibujo donde la variedad m de abajo dibujo a la izquierda la variedad m de abajo va a m por eso se dedican ahora las cartas de ases vectorial también se les llaman trivializaciones locales tengo dos cartas de ases vectorial obviamente que se traslapan y tengo un mapa liso que va de ese traslapio a la derecha de manera lineal ahí es donde se ve la estructura esa es la función de transición esa es así muchas gracias pasa esto hay una función que va de aquí para acá tal que los homomotismos de las cartas van de esa manera como ya sabíamos van como de en este libro del traslapio de las vecindades me sumo a la versión de las que le corresponde a esa intersección y hago con los homomotismos correspondientes los porciones cruceres ¿están de acuerdo? o sea que sería algo como un ejemplo de la función de la función de la función también ¿sí? y entonces estamos cambiando de estas porciones a las otras ¿sí? y entonces el sumapio es poner de esta forma se ve el punto en el traslapio vector nrm que va a dar al punto pero la segunda ordenada habrá donde va a dar a esa función de transición aplicada al punto y después aplicada al vector ¿qué significa esta psi de p? la acción del grupo general lineal sobre la fibra o sea en este caso estamos teniendo si el grupo general lineal es de matrices cuadradas y yo quiero dar el aumento de la m es obvio que mi matriz está cerca de m por m y está representada por psi de p ¿están de acuerdo? ahí está la función de la estructura sobre la fibra sobre rm que es la fibra ¿sí? bueno esta psi se le va a llamar la función de transición entre t y la ok y ahorita vamos a ver un ejemplo que es la clave si es que pueden ver ok ejemplos de aces y grados el primero se le hace en el canónico que es pues toda la recta cnrn definida cnrn menos 0 con la siguiente relación de equivalencia dos vectores van a ser equivalentes si yo puedo pasar de uno a otro mediante un escalar entonces seis puntos son equivalentes si p es igual a los altos existen lágrimas negras tal que pasa eso como es una relación de equivalencia me definitas esa equivalencia de juntas que son las claves así la voy a la equivalencia de esos rectores que son que rectas ya ven entonces perdón es más fácil cruzar n más 1 porque voy a hacer una proyección después recta recta es más fácil de la misma generada por el estropezo ok ¿qué otra cosa? este conjuntito es el proyectivo real ¿cierto? ahora sí voy a voy a construir el enlace autorial el enlace mundial canón ¿quién sería el espacio total de las cuáles son los elementos de la decisión entonces el espacio total de ese A genial canónico es este este es este las clases de equivalencia de P y los rectancitos formando parejas y los rectivos los regalos más igual tal que el paso es el uno genera el otro genera el uno espalda eso es un espacio total ahora mi espacio base ¿quién va a hacer? bueno mi espacio va a hacer la proyección y ya vamos a ver cuál es el espacio base la proyección va a ser proyección o sea la primera cortada entonces mi espacio base pues es el proyectivo ¿sí? ¿está claro eso? espacio base va a hacer este y hasta ahí vamos a ver ¿eso queda claro? ¿sí? ¿para todo? el siguiente ejemplo es el astangente vamos a ver una notación ¿no? cuando ponemos dos puntitos y un rayito ya sabemos que estamos definiendo el astangente está hecho de la red y es juntar en los espacios tangentes si el astangente da una variedad agarras tu variedad en todos los puntos le pegas un espacio tangente agarras esos espacios los enfilas así y los dibujas bonito y ya te ves el astangente ¿de la variedad? ok entonces es claro los elementos de las tangentes ¿no? ¿quién sería el espacio de sal? pues el astangente la unión disfruta de todos esos EPM mi espacio base la variedad ¿qué más? la fibra aquí no tengo otra fibra ¿no? me quedé en esta la fibra y ahora vamos a presionar que es el ejemplo que está más entre el programa el espacio el espacio la gente de la esfera más bien el astangente está formado por los espacios tangentes entonces ¿cómo se ve? ¿se acuerdan al punto que borras? ¿quiénes serán en un punto por ejemplo quién era el espacio tangente de la esfera o la dos esfera? un dos plátano una de dos entonces mi espacio total es el haz mi espacio base es la esfera mi proyección sería la inversa de la estereográfica mi grupo estructural como habíamos visto en los vectoriales es G, L, M, R aquí ¿qué dimensión tiene mi grupo? es dos ¿no? y la figurita pues es una de dos ¿están de acuerdo? ahí está mi haz al ambiente para los dos ahora vamos a ver la acción de ¿cómo se llama? de las misiones de la ciencia ya es el último ejemplo y pues acabamos a ver si les queda más claro este punto para para lo que decía de qué actúa el grupo sobre la fide fíjense aquí arriba voy a poner mi variedad llevar con los R ¿qué es? lo que primero hacemos con las cartas de variedad es bajarnos ¿no? con los hemorragotismos a R ¿están de acuerdo? ya estamos allá y además hacemos cambios de promenadas de un espacio a otro ¿no? como habíamos visto azul y abajo con los verdes ¿sí? luego en el espacio tangente a la variedad me voy a estar moviendo con las inferenciales y le estoy derivando para ser el otro tangente ¿sí? entonces vamos a hacer esto con el tiempo y vamos a la equivalencia 21 y aquí cambio con las secciones de la posición subo y bajo así ¿están de acuerdo? y esto va a ser un elemento de un elemento de un elemento de la línea eso es dibujo ahora vamos a ver el ejemplo de la esfera pues ya teníamos nuestras cartas de variedad definidas para la esfera ¿cómo hacemos la diferencial de esos hemorragismos que habíamos definido? ¿qué eran las tradiciones teleográficas? el primero me enamoré de la área ¿qué era? ¿qué era? ¿qué era? y el otro y lo que yo quiero ya tengo los cromorfismos definidos verdes las cartas de variedad ahora quiero llegar a la diferencial para ver cuál es el elemento cuál es la función de transición que actúa sobre la fibra entonces, ¿cómo hago la diferencial de eso? ¿se acuerdan que es la matriz Jacobian? ¿cierto? lo recuerdo entonces pensaríamos que son tres variedades y dos cromorfismos pero en realidad una es la función de las otras dos como estoy en una esfera tengo X, Y, Z entonces la Z la puedo ver como términos de X y Y ¿están de acuerdo? quedaría como raíz una menos raíz igual raíz de uno menos X y Y en una esfera tenemos esta Z entonces vamos a pensar entonces vamos a pensar esta Z como función de X y Y y vamos a sacar la matriz Jacobiana de los hominómetros o sea, la diferencial ok entonces la Jacobiana de la primera sábana el primer abierto sería este ¿no? no 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 y además vamos a sacar el otro corta más o menos ¿están de acuerdo? entonces esas van a ser estas diferenciales que las vamos a hacer actuar en la fibrosa las vamos a multiplicar con un vector en la red y voy a obtener un vector en la red entonces esta va a ser la transformación que lo voy a aplicar a cualquier entonces yo de aquí le hago la diferencial ¿están de acuerdo? ¿ok? es así como obtengo las opciones de transición y este es mi grupo estructural mi matriz o mi matriz de 2x2 ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? por la primera vez la creación y la creación ya hicimos usan mucho estos asesinos así grave eso sería básicamente todo lo que les quería hacer sobre ese estilo ¿tienes alguna pregunta? ¿tienes alguna pregunta? bueno agradezco ya para que el público ganen la libertad que ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? Gracias.